Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos pedazos de noticias. La primera, renovación prácticamente hecha de tres cracks del Barcelona y la otra, fichajazo casi cerrado de un pedazo de delantero para el próximo mes de enero. Vamos con la primera gran noticia. Como sabemos, el Barcelona está negociando la renovación de tres cracks, tres perlas, que toda Europa está detrás de ellos. Esos cracks, para mí, que ya son cracks, son Ronald Araujo, Nico y Gabi. Pues bien, el Barcelona ya tiene prácticamente hecha las renovaciones de esos tres super canteranos que tenemos que se va a anunciar en el próximo mes de diciembre. Obviamente se les va a mejorar lo que es la ficha y van a tener una cláusula brutal, una cláusula anti-jeques de mil millones de euros para cada uno. Y así, obviamente, pues ningún jeque va a poder tocarlos. Y la segunda gran noticia es el fichajazo de un brutal delantero para el mes de enero. Un delantero extraordinario. Se trata de nada más y nada menos que del delantero internacional brasileño de tan solo 23 años de edad, que milita todavía en el Basilea suizo, Arthur Cabral. Lleva una cifra de 23 goles y 8 asistencias en tan solo 24 partidos. Todos los grandes de Europa están detrás de él. Y al parecer, el jugador ha rechazado a todos esos grandes de Europa, entre ellos el PSG y el Manchester City, para jugar nuestro amado y querido Barcelona en el próximo mes de enero. El precio del traspaso va a ser aproximadamente de 20 o 25 millones de euros. Y Arthur va a firmar por el Barcelona para las próximas cinco temporadas con opción a otra. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!